Hola hola chicas, pues este videito es más que nada como para ponerlo como en texto como les dije en el último videito donde pues hemos estado subiendo el videito solo con música y subtítulos les dije que les iba a poner en el próximo video pues el por qué empezamos a hacer ese tipo de videos y pues la cuestión fue que al gordito lo traían en un montón de citas médicas, un montón de cosas porque el gordito no habla sus tres años entonces nosotros empezamos a despechar como en los ocho meses que había algo mal y que pues necesitábamos hablarlo con el pediatra para que nos ayudara y nos ayudara a descubrir que era al año de que el gordito, cuando cumplió el gordito el pediatra en su cita del año pues nos dijo que puede ser que no vaya a hablar, puede ser porque tenga algún problemita en sus escuelas vocales o algo o puede ser que no oiga o por último puede ser ya un problema como más psicológico se puede decir que es el autismo tiene varios síntomas, varios signos de alerta de autismo entonces pero eso lo vamos a dejar de último para descartarlo pues descartamos que luego de sus escuelas vocales estuvieran bien descartamos que sus oídos estuvieran bien y en diciembre de 2021 sí, diciembre de 2021 pues nos dijo pues solo nos queda el autismo pero para el autismo chicas es bien difícil que te diagnostiquen a un niño o que incluso te le hagan la prueba antes de los dos años, ocho meses o de los tres años entonces el autismo nos dijo va a ser complicado pero le vamos a pelear vamos a pelear porque nosotros si estamos viendo que hay alertas, estamos viendo que el niño pues tiene eso no tiene caso que perdamos tiempo hasta que él cumpla los tres años o hasta que tenga dos años, tres meses así que el pediatra nos ayudó muchísimo peleamos por aseguranza que le hicieran un prediagnóstico para que él empezara a tomar ya pues terapias y su tratamiento entonces pues todo lo que fue desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022 estuvimos con la aseguranza yo y el pediatra pidiendo, pidiendo, pidiendo el pediagnóstico el pediatra alcanzó a que el gordito calificara para terapia de educación temprana y terapia de lenguaje porque pues no, ni hacía un sonido ni nada entonces alcanzamos a calificar para esas dos terapias y empezó terapias en enero no, miento, perdón empezó terapias en febrero de lo que fue educación temprana que eso se le harán a cualquier niño que el pediatra lo refiera porque pues puede ser una traje nada más normalita en el día y por la de lenguaje porque pues no, no se hace ningún sonido ni nada entonces calificó y como para mayo el pediatra nos logró hacer que nos dieran terapia de bauti que esa viene siendo como ya para, como lo motor y todo eso para ayudarlo a él como a empezar a escalar, cosas así, ¿no? agarré la cuchara porque el gordito no agarraba la cuchara ni nada comía solo con la manita, no comía ni del plato él vaciaba todo su mesita porque no lo usaba comer del plato y pues todo eso son los sentidos de alerta de autismo como les digo entonces nosotros veíamos todo eso, lo comparábamos, sé que está mal pero nosotros siempre, por lo que nos dimos cuenta fue porque siempre estuvimos ok, el enano si a esto se da, el gordito no lo hace entonces esa cuestión fue lo que nos ayudó a nosotros a darnos cuenta de que el gordito tenía algo y que pues a veces está mal pero a la vez también está bien porque si nosotros no hubiéramos sido papás así que oh no, el enano se da esto, el gordito no lo hace no nos hubiéramos dado cuenta de tiempo ahorita que ya estamos todos adentrados en este mundo del autismo en todo eso, en terapias, en que a veces vamos a como ferias donde se ponen las organizaciones y todo eso que incluso ya hemos descubierto personas de nuestro entorno que sus niños tienen el mismo problema pues si nos hemos dado cuenta que nosotros fuimos papás que estuvimos muy alerta y que tuvimos la gran bendición de que pudiéramos diagnosticar al gordito sanchito de no perder ese tiempo porque ese tiempo es crucial para los niños como él entonces si la mayoría de los papás que conocemos es de que es que no, yo me di cuenta se que entró a la escuela, el maestro eso, el maestro empezó a ver aquello y la mayoría de los papás que conocemos es de que se dieron cuenta hasta después a los tres años, nos hicieron a tocar la bendición de hacerlo antes y pues me hizo un gran mejoría en el gordito desde que empezó a tener las terapias y pues por esa cuestión fue que les gustaría hacer los videos hablados porque pues sinceramente chicas, yo cuando empezamos con todo este rollo en 2021 pues entré en una depresión bien grande porque el primer pensamiento que se me vino a mi mente fue ¿qué va a ser de mi niño? ¿cuando yo no puedo estar con él? ¿qué va a ser de mi niño? ¿cuándo yo no lo puedo cuidar? ¿qué va a ser de mi niño? ¿cuándo no estemos nosotros? entonces todas esas cosas así como que se me empezaron a gritar y pues entré en una depresión bien grande chicas, lloraba de que pasaba llorando a veces toda la mañana o así cuando el enano no estaba en casa o cuando estaba a veces andaba haciendo la comida y porque no me vieron enano, porque yo no quería que el enano viera que mi mamá estaba mal, yo me iba al baño y me agarraba llorando pero por la misma depresión que yo traía hasta que llegué a un punto en que yo misma me enfadé y dije no, o sea, ¿cómo voy a estar así todo yo? el gordito va a estar, esto es un es un, el último bueno, va a tener toda la vida y yo no puedo estar así todo el tiempo no puedo estar todo el tiempo de comida yo no puedo estar todo el tiempo de ocupada me dejé como un año así, casi en un punto de depresión bien grande que solo como que me paraba porque el enano tenía que ir a la escuela y que iba a llevarla a la escuela porque el gordito no era de que yo dijera ay, qué bueno un día más o sea, yo estaba súper definida y yo era de que hacer las cosas porque tenía que hacerlas, porque no había más quien lo quisiera, pero la sociedad así como bien y muy como decía no sé cómo lo explica las personas que entiendan especialmente comprenden este, pero sí es una manera de vivir bastante horrible que no se le dice ni me fuera enemigo porque es una manera de vivir que solo sobrevives, no vives, no disfrutas no, gente, lo bonito de nada entonces, estuve en la depresión durante aproximadamente como un año aún no estamos porque no es de que a la depresión ya pero como que ahorita ya yo misma me di ánimos, como que toda la vida las terapias, todo eso me ha ayudado bastante no solo al gordito, sino también a mí porque he comprendido más de qué trata su enfermedad bueno, sí, no es una enfermedad es una condición de vida he comprendido más de qué trata su condición de vida he comprendido más de que pues no es tan así como nosotros sentimos que se nos vino el mundo abajo porque pues no teníamos ninguna información de edad no teníamos nada, no conocíamos a ninguna persona con esa condición de vida entonces sí, como nosotros como que se nos vino el mundo abajo porque dijimos a nuestro amigo voy a aprender, depender de nosotros 100% toda la vida entonces pues es algo que se te cambia por completo la vida no solo a nosotros como papás sino hasta alentando como hermano y pues a todas las personas que están alrededor de nosotros pues también, o sea, porque la condición de Lian es bien difícil en ciertos momentos de su vida tiene crisis y cosas así así es un poquito complicado pero te vas adaptando entonces lo único que les puedo aconsejar a las personas que están pasando por algo así porque sus bebés están ya diagnosticando autismo o alguna discapacidad o alguna condición diferente de vida es que se informen le pregunten a su pediatra le pregunten a las aratotas ustedes se informen aclaren todas sus dudas busquen mucha información o sea, en Google, en libros en ferias hay asociaciones que hacen ferias donde pues tú vas y ahí te dan información de todo programa de ayuda programas de terapia programas de hasta psicológica para nosotros los papás porque pues sí es un es un cambio muy drástico y pues sí nos afecta mucho emocionalmente a nosotros como papás pero pues todo es sobre la marcha, chicas créame que si tú estás pasando por esta situación y te sientes en ese hoyo negro lo clasificaba yo como que me sentí en un hoyo negro que no no es que no pudiera salir sino que no quería salir porque era bien difícil, chicas porque la situación del bolito no solo nos ayudó a comprender la vida de diferente manera sino que también nos ayudó nosotros a curar y a sanar muchas cosas que traíamos desde atrás muchas cosas vanas digo yo y ahorita que o sea uno se a veces como se dice como que se condiciona a que ah, hoy es que me enseñaron tales tradiciones que me enseñaron tales no sé como ideas de vida como ¿cómo se le puede decir? ahí tenía la palabra pero no sé lo van a decir como que ok por cuestiones de de generaciones familiares pues se vive de tal manera tales tradiciones no se respetan tales cosas entonces sí como que todas esas cosas te encajonan y cuando recibes la noticia de que tu vida es diferente a veces se te complica un poquito desatarte de todas esas tradiciones de todas esas ideas de vida que se te implicaron toda la vida y pues sí a veces es complicado y todo eso se junta todo eso se junta con las circunstancias que estás pasando y pues se te complica te complica no se te complica se complica con un mismo mano a vida entonces pues un poquito difícil gracias a Dios ahí vamos estamos saliendo ahorita ya no estamos como tan encajonados al menos ya no estoy ya tan encajonada como en mi despreción en mi modo de ay pobrecito de mí no y ahorita ya tengo información ya estoy más adentrada en el problema ya sé cómo buscar soluciones ya conozco más del tema y eso me hace sentir muchísimo más segura conmigo porque sé que voy a poder ser un apoyo bastante grande para mi niño y pues el apoyo más grande que pueda tener en su vida pues vamos a hacer nosotros su familia su papá, su hermano entonces eso nos ayuda mucho como a superar esa etapa de duelo le llamamos a nosotros porque pues sí o sea es una forma nos identificamos mucho con esa reflexión de que yo iba de vacaciones a la playa y me mandaron a la montaña porque pues sí es real o sea yo llevaba una ideología en mi mente de mi vida con mis hijos pero pues todas esas expectativas se cambian se mueren por así decirlo porque pues cambia porque pues cambia por completo nuestra vida chicas y pues bueno para no alargarme más en el tema igual si les interesa saber más a las personitas que pues están pasando a lo mejor por esto o que quieran saber más del tema acerca de los niños con autismo yo con gusto yo chicas les ayudo lo que yo he aprendido lo poquito que yo he aprendido con mi experiencia personal con mi niño y pues no duden en dejarme sus preguntitas aquí en los comentarios no duden en mandarme si no se animan aquí en comentarios pues mándenme un mensajito en Instagram aquí abajo van a estar todas mis redes sociales en la cajita de información por Instagram es más fácil que les conteste porque pues es más práctico para mí no los mensajes y pues sin más que decir chicas ese es el por qué empezamos a hacer este tipo de videos ahorita ya estamos tratando de regresar a nuestra normalidad como les digo y gracias a Dios ya tenemos un diagnóstico ya sabemos a qué nos estamos enfrentando y pues ya tenemos más conocimiento y nos sentimos más tranquilos y más seguro nosotros como papás para poder guiar a nuestro niño y pues yo también más como mamá pues me siento como más a gusto más tranquila siento que ya estoy como regresando a mí de nuevo este como que mi alma ya está volviendo a mi cuerpo y pues por eso es que quiero ya retomar normalmente porque pues como saben no habíamos dejado 100% YouTube estábamos presentes en las otras redes que eran más prácticas más fáciles y pues quiero retomar de nuevo YouTube al 100% espero y recibir de su apoyo ya vamos casi en 500 seguidores y pues espero llegar a la meta de los mil seguidores primeramente Dios y con el apoyo de todos ustedes y pues vamos a estar ya más presentes aquí en el canal como les digo vamos a empezar con los vlogs normales como empezamos al principio en el canal estuvimos en esta rachita mala rachita se puede decir pero nos ha ayudado mucho como experiencia y nos ha ayudado mucho a nosotros también a crecer como personas y pues es un tema nuevo para nosotros es un tema nuevo también para el canal que pues sí como les digo yo cualquier persona que quiera información que quiera saber más acerca del tema yo con gusto les ayudo porque para mí yo sé siempre he hecho YouTube porque me ha gustado mucho como compartir lo poquito que yo sé bien sea de cocina bien sea de recetas bien sea de repostería de aulas de decoracióncita de office de cosas así ¿no? de belleza entonces todas esas cositas a mí siempre me ha gustado compartirlas es por eso que empezamos YouTube y para recrear memorias para mí y para mis niños porque ahorita veo los videos de cuando los niños estaban más chiquitos y me quedo ay cuánto han crecido entonces para mí también YouTube es como mi álbum del recuerdo porque pues sí ahí se está guardando todo conforme van los niños creciendo experiencias nuevas cosas bonitas que vamos viviendo también cosas no tan bonitas pero pues me gusta compartirles todo lo bonito y lo bueno lo medio bueno y lo malo porque todo aprendemos y todos estamos a veces pasando por circunstancias parecidas a veces no es lo mismo pero son parecidas y nos ayuda muchísimo el ver que o es que yo pasé o es saber esta persona pasó por tal cosa entonces hizo tal cosa nos ayuda muchísimo entonces les digo porque yo ahorita con nuestra experiencia con nuestro niño nos ha ayudado muchísimo eso el conocer más personas que están pasando por la situación que nosotros estábamos pasando y nos aconsejaban y nos ayudaban mucho sus consejos nos ayudaban a sentirnos mejor nos ayudaban también a confiar un poquito más en nosotros que vamos a saber hacer las cosas bien es un proceso eso de nuestro niño pero sabemos que estamos ya al menos un poco más tranquilos nosotros más seguros de nosotros mismos y como les digo estamos creciendo como personas para ser mejores papás y pues nos ayudaban bastante no solo a nosotros también el enano el enano es un hermano que yo puedo decir uno de los mejores hermanos que yo conozco en este mundo porque todo el tiempo está pendiente del gordito todo el tiempo preocupado en que puede ayudar vienen las terapeutas y le gusta estar ahí con las terapeutas cuando él está en casa que las terapias no son de mañana le gusta mucho participar en las terapias o ahorita que está en vacaciones a él le gusta mucho participar en las terapias con su hermano porque dice que él quiere saber cómo puede jugar con su hermano cómo puede ayudarlo él también a aprender cosas y todo eso entonces eso para mí es algo que me llena el corazón el ver como mi niño desde que supo que iba a tener un hermanito entonces ideaba historias en la cabeza que él iba a jugar con su hermano que él iba a contar tales cuentos y ahorita el ver como él se ay me da cosita y ahorita el ver como él también está bien atento a aprender para ayudar a su hermano porque ve que nosotros pues también estamos aprendiendo para ayudarlo y el ver que él está motivado y él quiere también ayudarlo a su hermano a crecer a aprender a estar bien es algo que a mí me llena mucho porque son chicas ver a mis niños así entonces como les digo esto ha sido un proceso es por eso el que hicimos ese tipo de videos por un tiempo ahorita pues lo voy a estar mezclando les dejé una encuesta porque gracias a Dios pues ya vamos a tener un poquito más de tiempo ya nos sentimos un poquito mejor emocionalmente como para estar hablando en cámara porque antes ni ganas de hablar en cámara pero bueno quiero retomar mi proyecto YouTube como les digo y pues les dejé una encuesta en la comunidad para si me pueden ayudar por favor les dejé una encuesta en la comunidad como qué tipo de cosas les gustaría a ustedes estar viendo en el canal para así mismo yo darme una idea de qué contenido estarles creando para que ustedes no se aburran y pues para que les guste el contenido y les sirva también a ustedes ahí les dejé una encuesta ustedes ahí nada más pónganme en comentarios abajo o me gustaría tal cosa o tal receta o checar tal producto ustedes ahí déjenme en comentarios y nosotros vamos a estar leyéndolo para poder hacer el contenido de acuerdo a lo que a ustedes les gustaría ver y pues más que decir chicas mil mil gracias por todo su apoyo muchísimas gracias por estar siempre aquí apoyando con sus likes comentando compartiendo ya saben compártanle a la comadruque la suegra la tía la hermana la cuñada a quien ustedes creen que le interesa el chismurreo que les armamos aquí cada semanita y pues compártanles para que pasan no me ganan la encuesta y no digan no a mí me gustaría ver tal cosa ahí les dejé las opciones ahí en la encuesta en la comunidad les dejé las opciones les dejé que si les gustaría ver como hauls o un boxing de cosas de hogar y decoración de hogar si les gustaría ver más como recetas bien sea de postres bebidas comidas pues ahí dejen ustedes en la encuesta les dejé también si les gustaría ver como más vlogs diarios como ver no sé cosas de cómo es nuestra rutina ahora que ha cambiado pues tanto nuestra vida ¿no? pues que el gordito tiene sus terapias si les gusta ver todo el proceso que llevamos pues dejen ahí que les gustaría ver más vlogs diarios y pues yo con gusto voy a estar haciendo el tipo de contenido que más les guste para que pues ustedes estén también aquí siempre apoyándonos y pues vean cosas que les agraden ¿no? entonces ahí sí me ayudan con la encuesta para yo darme una idea y pues sin más que decir gracias por su apoyo besos bendiciones y los veo en el próximo videíto bye gracias gracias